La democracia representativa debe de seguir ejerciendo su función de representación, pero es insuficiente. La democracia representativa tiene que ir acompañado en el principio democrático con la democracia participativa, con la democracia directa, con la democracia directa donde los ciudadanos puedan compartir la gestión pública en sus municipios, donde los ciudadanos puedan, si ahora ya lo podéis hacer, puedan participar directamente, directamente en la actividad del legislativo, porque ya habéis aprobado una ley de iniciativa legislativa popular que permite directamente, sin necesidad de contar con los partidos, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos pueda llevar una iniciativa legislativa participativa dentro del poder legislativo. Eso es democracia directa. No esperar a que nos lo hagan todos, no esperar a que los partidos políticos nos representen y a veces no nos representan. La función del principio democrático implica necesariamente la implicación directa del ciudadano en la representación directa y en la gestión directa de los asuntos públicos. Los presupuestos participativos, esto lo tenéis en las leyes municipales, los presupuestos participativos del ámbito municipal. En mi municipio también es así, en mi municipio también es así, en mi municipio también es así, ya son los ciudadanos los que elaboran el municipio, son las comunidades de vecina, de los parques, de los distritos, los que elaboran los presupuestos. Ya los mecanismos institucionales son mecanismos formales, pero lo que hacen en los ámbitos municipales, porque es la administración más cercana que tiene el ciudadano con la administración, y es la administración que mayor capacidad, relación y organización puede desarrollar a cabo en el ámbito del municipio, porque es la administración más pequeña, más cercana y la que mejor puede organizarse desde el punto de vista de la democracia participativa. Y en el Poder Judicial también debe haber democracia, claro que sí, también puede haber democracia. Democracia, por ejemplo, para la institución de los jurados populares, que es un instrumento de democracia directa de los ciudadanos. Yo sé que en este modelo no existe aquí la República Dominicana, pero por ejemplo en muchos países sí, en muchos países sí. Y cada vez en más países el modelo democrático del Poder Judicial se realiza a través de la institución del jurado. Fíjense que incluso en España, que cambiamos ese modelo a través de la Constitución, los delitos de corrupción, los delitos de corrupción se acumulan por jurados populares, por jurados populares.